Hola, ¿qué tal? Soy el Maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, a otro gameplay sueldo de Neon Abyss. Simplemente vamos a jugar una nueva partida, entrándonos primero, por supuesto, en el VAR, ya que en el gameplay anterior vimos más o menos en qué consiste el juego y con ello nos quedamos relativamente cerca de lo que podría ser el final de la ruta inicial, la básica, que después se supone que activarás y desblocarás más caminos más complejos y avanzados, pero sí, del básico inicial, en teoría, nos quedamos bastante cerquita del final del mismo. Con ello podemos irnos a seleccionar un nuevo personaje, ya que en su momento no nos dejaron seleccionar, pero ahora sí, y probaremos, por ejemplo, a Ana, y con esto pues tenemos prueba gratuita de un par de objetos que desbloqueamos precisamente al final de la partida previa. Así que miraremos cuanto antes que son exactamente. Seguidor de la muerte, mata a suficientes enemigos y soltarás corazones extras. Suena muy bien. Y Corona de Rey, tu arma provoca más daño cuando estás a topar de corazones. Y el arma inicial que tiene este personaje sería Gaviota, esperando tu momento para surgir de entre las nubes. Vale, pues eso es todo. Podemos comenzar, supongo que, al tema. Y la tienda podríamos ir directamente, pero no tenemos absolutamente nada de dinero. Eso sí, podemos estar con los cristales a tope, aparentemente. Así que, desde luego, viene genial. Y con esto pues tendremos que explorar en la otra dirección. Que, por cierto, se puede pulsar la E para atacar cuerpo a cuerpo, que eso es algo que no sabía. O sea, simplemente no tienes por qué hacerlo solo a distancias cortas por el de forma automatizada. De otro modo sí que es así como ocurre, pero me refiero a que aún así existe esa alternativa. Si prefieres pulsar el botón. Aparte me planteo si debería guardar los corazones. O sea, perdón, los corazones no, también. Pero aparte, los contenedores, en este caso, de tipo escudo, ¿no? Vida especial podríamos llamarla. Pero sí, corazoncitos y escuditos. Con la idea de que primero perdamos la vida normal y después, antes de irnos del piso o lo que sea, recogemos los corazones. Y después de estar con la vida a tope, los escuditos. Porque de esta forma deberíamos aprovecharlos un poco más. Pues si luego te salen por ahí, por ejemplo, varios corazones y estás recogiendo escudos y perdiéndolos, pues estás malgastándolos. Mientras que si tienes corazones por ahí pendientes de recoger, pues tienes ese margen de error por ahí disponible. Vale, tenemos un tipo de granada diferente. Me pregunto cuántos habrá, teniendo en cuenta que aparentemente los hay. Para empezar, 0 de 1. Vale, igual por eso es lo de 1 de 1, 2 de 2 y demás. Porque hemos cambiado el tipo. Y ahora podemos recoger granadas y con ello que tengan ese tipo concreto. O algo así. Sigue siendo algo un poco extraño representarlo, pero bueno, para eso podrías cambiar simplemente el iconito y listo, ¿no? Pero así está hecho. Eso sí, esta está encontrando un montón de llaves aparentemente. Vamos a utilizarte a ti. Y esa mecánica sí creemos un poquito. Tema de sabiduría y creo que la otra opción se llama violencia. Y depende de si... En serio, tío. Estaba pensando, ¿desbloqueamos la opción de habitaciones secretas? Anda, que es sutil. Ah, pues de hecho sí que tenía. Curioso. Puso el F solo para probar. Si efectivamente teníamos, sí, sí. Aunque ponía 0 de 1. Y ahora sí que he cambiado el iconito, ¿vale? Pues un poco extraño, pero... Sí que el juego ya dijimos que tiene bastantes torpezas ligeras y cosas que habrá que pulir. Y eso es algo que, por ejemplo, para representarlo con más sentido tendría, desde luego, lógica que lo cambiaran. Voy a hacer así, porque no pierdo literalmente nada por hacerlo. Y si después queremos pincharnos y echar un vistazo es una opción. Aunque de base no fuera tan recomendable, supongo. No tenemos tantos explosivos como para eso. Eso sí, un montón de vida por ahí. Y aún nos quedan un par de habitaciones como mínimo por revisar. Así que regresemos. Ya ves, sí, como para abrir esto y luego mirar eso. No estaría mal, supongo. Dos cofrecitos más una moneda. Que esa creo que era de 5, no estoy seguro. Así que iremos viendo. Pero, más allá de esto, continuemos con la exploración. Y sí que en algunas habitaciones hay que tener cuidado con la rotura de cajas durante el combate. Porque luego las puedes utilizar para plataformear. Madre mía, los corazones, ¿eh? Se está notando, desde luego, lo que llevamos, ¿no? A nivel de objetos. Igual justo no tiene relación 100%. Es decir, lógicamente afecta a ello. Pero no sabes con certeza si ha sido por eso o iban a ser por su cuenta igualmente. Pero así está siendo. Y tenemos moneditas que tendría que pincharme para recoger precisamente. Como ya hemos dicho, ahora con más motivo. Siempre y cuando no tenga muchos escuditos, podría pincharme a cambio de ello. Entonces aquí tenemos otro de transporte. Aún tenemos más camino. Así que déjame que revise. Vale, aquí no gastas llaves siendo el primer piso. Perfecto. ¿Y qué eres tú? ¿Algo comestible? Bolsas dimensionales. Puedes recibir consumibles aleatorios cuando te hieren. Tan simple como eso. Oye, pues eso está genial. Y más ahora que estamos aprendiendo, ¿no? Como vamos a cometer más errores todavía, que luego en partidas más avanzadas, cuando ya tienes experiencia, pues es el momento perfecto para encontrar cosas. En serio, tío. Como esa. Entonces, la habitación oculta, así marcada, tan llamativa. Pregunto si es algo que siempre van a hacer o es porque simplemente estamos en esta primera ocasión encontrando, ¿no? La primera de ellas y luego tenemos que buscarlas de forma más oculta. Lo que sí que es, es que vamos a abrir por ahí, como decíamos. Vale, pues bastante decente. Y a su vez, ¿esto me hace recibir daño? Porque pregunta, ¿afecta violencia y tal? Pues de hecho, sí. Pero bueno, viendo lo que hay dentro, igualmente teníamos que sufrir daños. No te creas tú que has sido muy allá. Pero bueno, tenemos otras formas para reponernos. Y más que de sobra, de hecho. Y a la vez también me invita a lo que hemos dicho anteriormente. Con lo cual, perfectamente lo voy a hacer. Entonces, vámonos primero por aquí. Porque no me acuerdo muy bien, para ser honesto, que había aquí. Pero aparte, porque estamos cerca... Ah, bueno, está aquí, vale. Perfecto, en ese caso. Pero sí, estamos cerca de permitirnos comprar agua en la tienda, en un caso hipotético. Eso sí, no he encontrado ya ninguna arma en este episodio. Así que vamos con la básica al combate. Y más que nada, lo que he dicho, podría abrir la tienda. Pero no sé exactamente cuánto nos costaría comprar agua ahí. Sabemos más o menos los precios un poco generales de algunas cosas. Digamos que es lo más frecuente a nivel de precios. No me gusta nada, digo, cosas como esa. En cuanto a que, para que se entienda lo que ha ocurrido. Yo me lanzo a los pinchos y el empujón ha sido tan intenso que no solo me ha empujado. Sino que de hecho me ha impedido moverme. Vale, si he podido colarme. En cuanto a yo estaba pulsando en todo momento derecha. Se ha visto que ha rebotado y el personaje se ha movido verticalmente y ha bloqueado el movimiento. Como que al recibir daño te bloquean el movimiento. A eso me refiero. Lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, el impacto inicial del empuje, comprensible. Pero después bloquearte el movimiento. Suena a que no quieren que hagas cosas como lo que hemos dicho antes. ¿Veis? Aquí por ejemplo no lo ha hecho, porque antes sí. ¿What? ¿What? No sé por qué. Pensaba que igual lo habían programado así. Pero más a mi favor, ni siquiera es algo que funcione de ese modo. Es un bug aparentemente o algo por el estilo. Yo creo que va apurando un poco. Igual sí que se puede lograr. Vale, pues lo de sufrir daños y obtener cosas claramente está en efecto. Pero justo ahí no venía muy bien. Pero bueno, aprendemos que pueden ser cofres también. Y viendo todo esto, vamos a venir por aquí. A abrir un momentito. Que nos sobra de todo menos precisamente armas y tal. Aquí tenemos una. Pero no me llega igualmente por cinco moneditas. Puede ser de las formas que justo al caerme por ahí, digamos que pincharme de nuevo o lo que sea, pues tenga suficiente. Pero bueno, que las dos monedas que estaban igualmente no tenían mucho valor. Pero eso no quita que es un fastidio que las cosas no funcionen del todo bien. En ese aspecto. Y más porque eso, al haber funcionado de formas... Oh, no jodas, tío. Rápido. Hablando así mal y pronto. No te enfades, YouTube. No te enfades. Entonces, escucha además de tu corazón. Mejora tu arma en la sala actual. Vale, pues mejor arma mientras estás en la sala. Cuesta tres cristales. Correcto. Y en referencia supongo que a Guardiarias de la Galaxia. Y con ello, pues, a la Mixtape correspondiente, ¿no? La cinta con los mejores éxitos. Entonces, con esto vamos a irnos a por los cristalitos. Que eso sí que suena muy bien, lo de activar. Y mejorar tu arma durante la habitación. Y me conformo perfectamente. Porque yo he pensado, cuando he hecho consumibles, he pensado como tú pensarías, ¿no? Cuando te dicen algo como eso. En cosas tipo... Nah, no me molesto por ello de momento, por lo menos. Pues eso. Cristalitos, monedas, algún corazón, alguna llave. Toma, idios de los peluches. Vale, no es el mismo siempre. Eso mola, aunque sea la misma ruta. Eso sí. Tenía que ir por el arma antes de entrar, ¿no? En cuanto a que nos... No había disparado y no sabía cómo iba a ser el proyectil. Pero tampoco tardas mucho en darte cuenta igualmente. Que, por cierto, activemos. Eh, yo he pulsado el botón. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues no sé por qué. De hecho, me ha parecido ver el simbolito. De cómo incluso el tema de la cinta cambiaba visualmente como representando que estaba en tiempo de utilización, pero... Ah, no me jodas, tío. Justo al final, le quiero decir no me fastidies. Que justo en este momento... Vale, pues así mismito. Cargador Garand. Arrasa con ellos. Añade bales extra por disparo y aumenta daño tu arma. Madre mía. Bueno, lógicamente no van a ser tres porque eso es por la cinta. Pero dos sí. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Me ha parecido que... Ahora no se puede. Se ha mostrado como tipo tiempo de utilización. Y es porque está disparando con el pulsado clic derecho. Yo creo que en ese momento igual no te dejan hacerlo simultáneamente. Puede ser perfectamente la cuestión. Vale, pues estupendito. Y tenemos por ahí, así en plan Flanderito, un par de medios corazones como mínimo. Y algunos más por ahí. Con lo cual, por supuesto, voy a aprovechar a pincharme. Precisamente. Hombre, justo en estos pinchos es un poco peor por lo que hemos hecho antes. Y me pregunto, de hecho... Si el recurso interior sale en una dirección u otra en base a donde te pinches o cómo esté tu personaje mirando o qué. Pero sí, de nuevo ha salido de los pinchos el cofrecito. Aunque no nos hemos perdido nada importante. Puedo romper más bloques y hemos visto que un desbloqueo, de hecho, que puedes obtener es precisamente que te los marcan como tienen tesoro. De forma excepcional. Pero aparte hemos dejado esa puerta por ahí pendiente de combate. Que las zonas de combate creo que sí que merecen la pena, no lo sé. Desde luego me gustaría en parte echar un vistazo, aunque me cuesta un par de explosivos en el proceso. Entonces, con ello vamos a recoger este medio corazón, que sea por lo que venía. Y ahora pues sí que vamos a ello, creo, a abrir lo otro. Así que por aquí nos piramos por ahí y vamos a hacer ese enfrentamiento. Aunque este tipo de pared creo que requiere precisamente dos explosiones, efectivamente. Manos a la obra. Ahí he activado la cinta cuanto antes para estar a tope. La verdad es que este proyectil, aunque su rango sea un poco limitado, es estupendo porque efecto perforante regresa hacia nosotros, causando en el proceso, por supuesto, impactos a alguien que decide acercarse. Múltiples, además, en un caso hipotético. Y a la vez pues con la multiplicación de proyectiles es mucho mejor. Aprobación del rey. ¿Cuántas con el visto nuevo? Digo, visto bueno, el rey mejora tu arma y aumenta la velocidad de la bala. Vale, pues perfecto. Me pregunto si podrá ocurrir que si la velocidad en lugar de aumentarla la reduce, por lo que sea, ¿no? Un efecto que lleves o cualquier elemento. Pues si podrá causar múltiples impactos cuando es perforante al estar en contacto con un enemigo. No lo sé, nada más excusa si funciona. Puede que algunos objetos no parezcan demasiado útiles de primera vista, pero tienen un propósito. Una arma sencilla. No he podido ver lo que ponía 100%, pero supongo que será... En el futuro igual hace sinergia. Vale, hemos perdido el efecto de las bombas con efecto de fuego. Aparentemente igual, sí. Ah, curioso. Puedes tener aquí dentro también de esto. No, no, no. Pones en el mismo botón interacción que cuchillazo y pones un objeto que si interactúas con él le entregas gemas. Tiene que poner el texto, pero claro, yo pensaba que iba a poder interactuar. Y que si lo golpeas, se enfada. Esto no funciona así, tío. Pero bueno, vamos a entrar en contacto ya que estamos y aumentar más la violencia. Máscara de soldar. Tienes la posibilidad de soltar llaves extra cuando te lleguen a una explosión. Bueno, no es algo que ahora mismo me suene estupendo, pero todo lo que sea cosas extra cuando ocurre algo que a veces va a ser inevitable, ¿no? Que te lleves algún impacto con diferentes características, pues es bienvenido. Sí, diría que sí. Vale, no sé lo que ha salido de su interior. Una llave precisamente igual sí. Y recoge esto, pero aparte abre por aquí. Uy, estaba así cargadito, incluso con otro cofre dentro. Vale, pues con un huevito y un montón más de elementos que podríamos reventar en un caso hipotético. Y ya tengo suficientes cristalitos para activar, si queremos, la cinta. Ah, bueno, lo positivo, al menos parece ser que no me haces daño por contacto, lo cual es lo justo, porque de otro modo ahí no podíamos esquivar de todas formas esa situación. Vale, ¿tienes algo para mí? No. Explota ya mina y ahora yo recojo esto por aquí. Aunque, como hemos dicho antes, quizá debería dejarlo reservado, precisamente para perder primero vida normal hasta cierto límite, lógicamente. Por ejemplo, durante la exploración o lo que sea. Tenemos aquí roquitas, así una monedita. Déjame que la recoja. Y a su vez, pues simplemente vas a esperar, por supuesto, que mejor será. Vale, medio corazón puedo recoger. Y eso sí, mi rango es limitado. Así que, si bien este proyectil es bueno, si pudiéramos compensar eso, mejor que mejor. Quería intentar colarme por medio, pero no ha colado. Porque no quería saltar con esto y meterme en una situación de mayor riesgo por momentos. Pero hubiera sido seguro a simple vista. Vamos. Me había parecido en la partida anterior que las minas las estaba reventando al dispararles. Pero igual voy a por algún efecto que llevamos y no funciona así por defecto, no lo sé. Lo que sí que sé es que seguiríamos avanzando por aquí. De momento. Y tenemos una habitación que a simple vista parece estar completamente segura. Típica, un poco intermedia, que te permite encontrar recursos. Y activar otro teletransporte. Entre zonas. Bien, hay un par de explosivos y podríamos gastar después un par de llaves. Parece demasiada inversión, desde luego. Para algo que no sabes si te va a dar beneficio. Y lo que decíamos antes. Las mismas habitaciones secretas siempre estarán marcadas con ese brillo. O sí, a veces en su lugar tendrás que encontrarla por tu cuenta. Si la tienes que encontrar por tu cuenta, espero que al menos al disparar, en esa dirección, se quede marcada con el brillo. ¿No? De ese modo. Vale, pues proyectiles se congelan a los enemigos. Suena bien. ¡Ah, qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Mira que estaba yo ahí pensando en esto y la cago igualmente. No pasa nada grave, pero podría haberlo recogido. Probablemente subiéndome precisamente al barril explosivo. Es algo que en estos juegos intentas destruir constantemente y deberíamos supongo que moderarnos un poquito bajo esa lógica. Entonces, osito, ¿tú me puedes atacar aquí? Pues aparentemente no. Supongo que será si me asomo. Así que en ese caso no te preocupes que no me voy a asomar. Siempre y cuando pueda evitarlo. Y ahora por aquí lo mismo. Perfecto. Y ahí tenemos un escudito que... Así que voy a evitar recoger por ahora. Y más porque estamos cerca de reunir la barrita de violencia a tope. Y así ver lo que pasa exactamente. Así que mientras tanto debería por lo tanto evitar. Supongo que... Proteger mi vida para después entregarla. Fuerza imperial. Cabe la posibilidad de que dispares un láser. Que tener blanco ya es otra historia. Vale, voy a decir que no sé si esto va a ser positivo. Nos va a hacer perder puntería, ¿no? Si pensamos en la típica mitología de los soldados imperiales. Pero me alegra que lo indiquen. Y que con ello pues... Sepamos de mano cómo va a ser el tema. Vale, entonces cuando tenemos este tipo de puerta asumo que siempre podrás... Sí. Hacer así. Y con ello sonido extraño que viene de lejos. Vale, pues lo mismo con la sabiduría. Pero supongo que con algún matiz. En cuanto a me refiero al mismo en el sentido de acceder. Ok. Sacrificio. Vale, pues sí. Tiene que ver con sacrificarte. Pues aquí lo mismo en ese caso. Vale, pero es un contenedor. Eso me duele un poquito más. ¿Tú te pareces mucho a una máscara que yo conozco? Que muchos conocemos, ¿no? Podríamos decir, pero no es para que sea. Lado oscuro se llama. Guindillas picantes. Corazón del océano. Hombre, de vida... Mucho no tenemos ahora mismo. Con lo cual corazón del océano es un agua que nos daría solo de un modo u otro. Y lado oscuro pues igual nos permite abandonar nuestra humanidad, ¿no? Pero sí, corazón del océano. Vale, pues no es lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un contenedor más otras cosas, pero no. El poder de la mora. Añade de escudos y aumenta el daño de tu arma. Hombre, ahora sí suena bien, sinceramente. Perfecto. Y con esto, una cuestión antes de irme. ¿Puedo más? No. Era de prever, porque si no, podrías con algunos personajes igual que... No les importe perder la vida normal. Por ejemplo, he visto unos especiales esos de comprar el juego en su versión actual, digamos, ¿no? De DLC, entre comillas. Que si se queda sin contenedores, vuela. Con lo cual podría ser práctico para él mismo. Vale, con ello, tenemos aún por ahí un par de asuntos potencialmente prácticos. Como sería, mira por aquí. Vale, pues hemos visto que había un gatete en el tutorial. Y aquí tenemos otro. Parece más bien casi un tigre, pero bueno, depende de cómo lo representes. En cuanto a que podría ser casi un tigre en aspecto chibi. Pero más bien ser un gato con esa apariencia. Estilo Garfield, básicamente. Y tenemos una daga o algo. Objetos pasivos para mí son prioritarios. Espada de sombra. A ver, a ver, a ver. Nada es verdad. Todo está permitido. Provoca más daño de arma cuando atacas por detrás. Eso es lo que me hace gracia en estos juegos, porque sí, vale. El concepto es sencillo. Ataco por detrás, pero algunos enemigos... ¿Cuál es su espalda, no? ¿Dónde está su espalda? Supongo que mientras no sean simétricos, puedes argumentar que va a estar mirando una dirección. Pero sí, a veces no es tan obvio en ese aspecto, a eso me refiero. Pero igualmente lo digo más por ese aspecto humorístico que por otra cosa. Vámonos entonces simplemente a mirar qué más nos hemos dejado por ahí. Tomar las últimas decisiones antes del jefe, supongo. Esto es demasiada inversión, sinceramente. Puede ser que salga rentable. Bueno, sabéis que os digo que quien no experimenta, no aprende. Y no sabemos muy bien qué cosas podrían salir en algunos de estos cofres. Digamos que a nivel de volumen de objetos, así que voy a probar. Vale, precisamente porque estaba pensando, podrán salir de vuelta los recursos invertidos. No al 100%, pero sí que a algunos elementos que más o menos están a la altura. O a veces podrían incluso ir más allá, supongo. Eso sí, tenemos un montón de cristales por ahí, con lo cual preparados para ello. Kimi, el dios de los ídolos. Vale, pues precisamente voy a tocar ahí una canción, que sería esta. Y con ello comenzar a luchar. Directamente, ahí hemos visto el láser por un momento. Cuidadito, con las distancias cortas. Que ahí he entrado un poco en contacto y asumo que no me hará daño, pero por si acaso. También porque no es una cuestión de que te haga daño por contacto. A veces es la cuestión de que el proyectil spawnea a mi lado o lo que sea. O tengo menos tiempo para esquivarlo. Así que todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, esas estrellas sí que se pueden destruir aparentemente. Así que, estupendo. La verdad es que le hemos dado un palizón, sinceramente. Hemos recogido directamente lo del desbloqueo. Escudito y que tenemos martillo de herrero. Clang, clang, clang. Mejora tu arma y aumenta daño tu arma. Oye, pues todo lo que sea así, estupendo. Alguna cosa más y recoger simplemente unos cristalitos antes de irnos, lo único. Porque por lo demás estamos bastante bien servidos. Así mismito. Podría ir quizá a comprar algún escudo más como mucho, pero tres y tres así tiene buena pinta. Váñámonos de este modo. La mazmorra está llena de trampas ocultas y sorpresas. No te lo tomes a la ligera ni abandones a las primeras de cambio. No te preocupes, hombre, que ya sabemos cómo van estos temas generalmente. Entonces, con ello por aquí. Pues tenemos probablemente combate, sí. Eso es. En ese caso, iremos al tema. Pero también es importante que, como decía anteriormente, tome la costumbre de no romper mucho las cajas. En este caso he tomado tiempo y he visto que podía. Dos bolas de nieve que congelan y demás. Sí, ¿qué más? En muerte disponen gran cantidad de bolas de nieve. Vale. Aquí sí que podíamos, como decía, pero en otros casos probablemente deberíamos dejarlo si queremos subirnos a los sitios. Por ejemplo, esto parece casi tipo puzzle, ¿no? Dejas que caiga el barril y gracias a esto luego puedes detonar esto. Pero si lo revientas, lógicamente no lo puedes aprovechar. Así que esa es la cuestión. Y con ello, como no control hace dónde va el láser, pues... Ah, no me fastidies, tío. No me fastidies. Que he estado por demás haciéndolo decentemente, yo creo. A ver, con cuidadito. Y ahora me tengo que subir para que se disipe. Eso es. Y así mismito. Genial. Vale, pues eso sí que mola cuando puedes hacer cosas tú para obtener los recursos. A veces no tienes recursos para romper algo o abrir algo. Pero cuando es algo como esto, al menos sí que tienes un poco más de opciones. Eso me lo he comido con patatas yo. Precisamente pues está pendiente el que se estaba teletransportando. Así que he caído yo solito en una trampa muy obvia. Flor. Disparo automáticamente para las divididas a los enemigos. Pues se muerde y era a todos los enemigos de la sala. Vale, pues estupendo. Esperemos que tengas una vida extensa y saludable. Pero si acabas cayendo en combate, pues estaré ahí para verlo. Como quien dice, ¿no? Así mismito. Mira, oye. Pues precisamente un cofrecito de ese tipo. Vamos a probar. Sí, más o menos, ¿no? Por lo menos hemos obtenido no la cantidad invertida de recursos, digamos. O sea, no el mismo tipo de recurso, pero sí con una llave a cambio. Y también algunas moneditas. Ahí abajo podríamos también abrir, supongo. Pero por ahora esto es lo primero. Y tenemos un casco por aquí. Que no hemos obtenido anteriormente. Está bien, pero en este juego se podrán duplicar. Los objetos me refiero a poder encontrar copias. No lo creo, pero por mencionarlo más que nada. Entonces, con ello. Cucu, te estoy viendo. ¿Cabe la posibilidad de que tus balas sigan a los enemigos? Sí, pero no. La cuestión es que estos, como son perforantes, sí que pueden tener mucho valor. Pero sí, persiguen al enemigo de forma agresiva. Él causa múltiples impactos. Pero yo creo que igual es mucho pedir. Desde luego. Entonces, con ello, como decíamos, ahí abajo tenemos también una opción. Y vamos a abrir directamente. Y hemos dejado cristalitos por ahí. Con lo cual voy a ir activándote. Ya que es una habitación de combate. Para intentar dar caña cuanto antes a los oponentes que aparezcan en nuestro camino. Lo de tener la única maniobra evasiva al salto. La verdad es que juegan muy malas pasadas constantemente. Y es porque ahí estaba saltando. No por ello. No por el proyectil. Sino por la criatura que estaba a ras de suelo. Y después ha muerto. El lado de vainilla. Cuantos más huevos tienes, más daño hacen tus balas. Eso suena muy bien, pero se van a ir abriendo. Con lo cual tampoco se tenga mucho poder de decisión al respecto. Pero intentaré obtener muchos huevos si es posible. ¡Qué remedio! Veo que el cofre ese se queda abierto. Igual que los otros, pero solamente por mencionarlo. Y con ello elijamos otra dirección. Después de caminar un poquito por aquí. Ya que tenemos ahí un par de caminos en la zona de llegada. Vale, pues podríamos tomar el camino a violencia. Pero tendríamos que reventar bastante el entorno. Sí que lo puedes tirar con ángulo y con ello que caiga justo ahí. Pero me refiero que aparte hay un montón de puntos con roca. Hermana zombie dispara balas venenosas. Y divide cuando va muriendo, entre comillas. Va recibiendo daños. Y ahí hay bastantes cosillas. Yo creo que sí que me merecería la pena. Potencialmente. Así que hagámoslo con cuidadito. Así mismito. Genial. Una pena que no tenga algo tipo... Cuando los corazones los recoges, tienen la vida a todos. Pasa algo, ¿no? Por ejemplo. ¿En serio? Pues tener la misma arma. Quería mirar el mensaje, pero no me dejan ponerme mirando a la derecha. No pasa nada. Entonces, con ello es la misma y me pregunto. Nah, tío. Ah, de... Oh. Vale, 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 vale. Esto yo no lo sabía, claro. No entendía que era así como funcionaba. Mensajero es el arma, pero no tiene por qué tener el mismo efecto. Qué raro, ¿no? Es decir, claro, ahora sí que parece que tiene más sentido. Que el objeto activo, la habilidad activable, no es necesariamente conectada al arma. En su momento me parecía un poco soso el que fuera siempre de la mano. Porque, como decíamos, no tienes poder de elección. No, simplemente llevas esa arma y puede tener o no efectos pasivos ya activables. Y con ello, pues te quedas con ello o decides cambiarlo. Pero aparentemente es que tienes el arma y luego lo otro se calcula aleatoriamente. Eso sí que existe entonces alguna combinación más que te puede servir, digamos que muchas más. Además, también a cambio sigue estando la misma lógica. No puedes elegir por separado, pero bueno. Suelta un cristal, cuesta dos cristales. Zarcillos de bruja. Suelta un cristal, cuesta dos cristales. Entonces, entrega amor eterno. Cuando tu vale impacta en un cristal, este estalla. Vale, ya comprendo cómo funciona. Y eso es algo que sí que tiene su potencial, ¿eh? Lo raro es eso, que realmente... Es algo que sí que es el mismo arma y el proyectil. El proyectil es el mismo, vale. Eso que tiene sentido. Vale, lo de mejorar el arma de la habitación mola. Pero soltar un cristal y después poder detonarlo, también está genial. Porque podrías hacer... Bueno, eso me mola menos, ¿eh? ¿Por qué? A ver, a mí... Explícame, por favor, por qué. Si yo estoy mirando la dirección del cursor. Y a la vez tengo el cursor, lógicamente, en esa posición. Es decir, ambos a la derecha. ¿Por qué lo lanzas en la dirección opuesta? Porque las granadas, bueno, no tienen su lógica, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, como experimento ahora... Vale, yo también estoy lo que no había impulsado la F. Y veo que hace el gesto de la mano, pero no lanzas nada, lógicamente. Vale, si es que lo lanzas hacia atrás. Lo cual no me mola tanto, pero bueno. Es cuestión de saberlo. O sea, es la cuestión que es un poco extraño que lo hagas así. Pero lo comprendemos. Entonces, esto sí que va a ser práctico, aunque lo otro para jefes es mucho mejor, lógicamente. Y luego, un experimento es... A ver si puedo hacer el cristal que queda más o menos por aquí. Porque yo veo exactamente cuál es. ¡Guay! ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente cambias la regla en esta habitación. No tiene ningún sentido, por favor. ¿Por qué me castigas, señor? ¿Por qué me castigas? Yo solo quiero ser feliz. Me pregunto. No, no es tampoco lo que estás pensando. Digo, ¿será la última dirección en la cual te has movido? No. Tampoco es por eso. La regla cambia constantemente. ¡Guau! Es que esas cosas... ¿En qué cabeza entran? Y si te podríamos abrir a cambio de sufrir daños y aumentar la violencia, después decidiremos si eso. Pero lo que iba a probar, lo que estaba mencionando, es un tema muy sencillo. Y lo que sí que puedo hacer, por cierto, es recogerte a ti temporalmente y luego recoger de nuevo lo otro, si hace falta, para irnos al siguiente piso o lo que sea. Pero lo que estaba mencionando es eso. ¿Cuál es el rango de la explosión a nivel de alcanzar elementos en el entorno? Mira que sencillo, ¿eh? En un juego programar que algo como eso vaya hacia el cursor y ya está. ¿Para qué te vas a complicar además? Es que esa es la cuestión más grave, ¿no? Que no es una cuestión de... Yo es que lo quiero así como jugador o... Esto es lo más fácil, ¿no? Es que es más fácil que vaya hacia el cursor y ya está. No digo ni siquiera que siga el lanzamiento del cursor, ¿no? Que vaya lejísimos o lo que sea. Sino tan simple como la dirección general y ya está. Tan simple como eso. Pero no. Va más allá hasta el punto de que aleatorio. Esto no me mola un pelo porque detiene también nuestros proyectiles. Y eso no mola. Pero bueno, se supone que va a detonar eventualmente si sufre daños. Así que espero que sea el caso. Vale, múltiples elementos por aquí. Y esto en principio sí que parece bastante simple en cómo funciona. Entonces te podría atacar a ti para abrirte sin cristales. Tengo más cristales que otra cosa. Pero para la idea de aumentar la violencia, lo único. Claro, no me quiero quitar a muchos contenedores de vida. Esa es la otra cuestión. Así que te voy a abrir con cristales en su lugar. Y por aquí tenemos un par de objetos que no sabemos lo que son. Un escudito más que sí que voy a comprar, sinceramente. Y a su vez lo demás ahí se va a quedar pura hora. Y con esto vamos a hacer así. Y ahora con mucha precaución acuchillarte a ti. Y ahora detonarte a ti. Sí que alcanzas esa posición. Perfecto. Llavecita por acá. Y ahora... Vale, me preguntaba. Si me dejo caer voy a poder alcanzar tu saliente. No lo alcanzas así. Y saltando tampoco hubiera podido. Esa era la cuestión. Tenía que probar, pero las cosas no han encajado en ese aspecto. Y ahora pues vamos a teletransportarnos muy rápidamente aquí. Exactamente. Que teníamos un cristalito por ahí. No me acuerdo exactamente si estaba disponible. Pero vamos a mirarlo. Vale, sí. De hecho uno doble. La verdad es que eso de utilizar los cristales como explosivo. Tiene un potencial enorme. Si no fuera porque funciona tan raro. Porque para romper elementos ambientales vendría genial constantemente. Aunque luego un combate que irá a sexto. Toc. Dios de los vídeos es el móvil. Vale. Una referencia también bastante obvia. Activemos este ahora. Y poder romper esos elementos que están rebotando. Pues no lo sé. Pero parece que sí. Correcto. Pues con ello. Manos a la obra por lo demás. Un montón de píxeles por ahí. Y caritas incluso. Correcto. Intentemos mantenernos en espacio intermedio por ahora. Y aunque no te golpeé con los proyectiles. Con que a veces cuando te llega algún rayito. Me conformo de hecho. Que no te está destrozando rayito. Pero es decente. Como mínimo. Y el estar lejos y seguro siempre es por supuesto muy importante. Vale. Pues así mismito. Creo que no nos he llegado a alcanzar. Gafas de guardaespaldas. Es mejor apuntar sin reflejo en los ojos. Aumenta el daño de tu arma. Estupendo. Directamente ya se percibe porque tienes más grande. Sinceramente. Sinceramente. Como digo. El otro tiene un potencial mayor. Pero. Lo cierto. Es que más vale pájaro en mano que siento volando. Y me fío mucho más de esto que de lo otro. También es cierto que la mejora de arma parece ser que le subes un rango en esa habitación. Y ahora que tenemos ya un par de rangos de por sí. Digamos que constantemente es algo más flexible. Que nos quedemos con lo otro. Pero bueno. Hagámonos daño por aquí. En serio tío. Eso es todo. Eso es todo lo que me vas a ofrecer. Pues así mismito nos iremos. Supongo que de esta forma. Bueno. Venga. Ya sé que lo estáis pensando. Debería quedarme con lo otro. Aún así. Me voy a quedar a cagar en todo. Seguramente varias veces. A medida que vayamos intentando colar el cristal. Pero bueno. Me convenció a mí mismo más que nada con el argumento de que ahora de forma pasiva. Ya tenemos algunos niveles para armar igualmente. Entonces. Con esto ahora sí. Vayámonos del piso. Y como digo. Espero sacarte partido. Amigo mío. Y lo de los escuditos. Pues eso. Sí que con los que tengo ahora mismo. La cantidad disponible. Cuanto más puedes la máquina de tragar. Puedes más posibilidades tienes que conseguirlo. Bueno. Eso es algo razonable. Porque hemos visto que aparecen por ahí como puertas a veces. Es la cuestión. Pero eso. En principio. Sí que podría entrar un contenedor de vida. Si mantengo una proporción como esta. Literalmente en cerrón a total. Porque iba a embestir. Lo intento evitar. Pero me pilla lo demás. De todas formas. Y hablando de máquinas tragar. Aquí tenemos precisamente. Pero si puedo mantener bastantes escuditos. Pues sí que podría bajarme más los contenedores. Eso sí. Cuando sale algo tipo jackpot. Debería estarme en el proceso. Yo creo. Que si era razonable. Alguna cosa extra. ¿No? Alguna monedita o algo. Que me salga de vuelta lo que he invertido. Por ejemplo. Pero no es así. Muy a mi pesar. Mantengámonos aquí un momentito. Eso es. Y ahora con más calma. Te ataco a ti. Perfecto. Y me estaba preguntando. Si el hecho de que haya así. Bloques de un número. Digamos reducido. ¿No? Cuatro bloques ahí por ejemplo. Ahora que sea menos probable. Que te obtengas. Contenidos de ellos. Cuando son. Una cantidad mayor. Pero bueno. Realmente depende de cómo se calcule. Esa cuestión. Tío. No me robes el dinero. Recoge monedas. Si tiene la posibilidad. De darte potenciales aleatorios. En muerte. Suelta monedas aleatorias. Es decir. Un poquito te voy a dejar recoger. Pero déjame primero que yo decida. Que eres muy mala onda. Pues otro huevito por aquí. Y con ello un par de caminos posibles. Vale. Uno por acá. Que parece un poco extenso. Así que vamos a mirar otro. Por si es un callejón sin salida. No. De hecho no. Y ahí está combate. Incluso en la habitación. Así que manos a la obra. Vale. Así mismito. Déjame que lo recoja yo. Que eres un ansias. Y me gustaría tirar el cristal. Pero como digo. No sé exactamente. No sé exactamente. No sé exactamente. No sé exactamente dónde va a ir. Pero vamos a esperar un poco. Que haya un sitio. Donde haya más margen de rojo. Digamos que donde caiga. Nos sirve igualmente. Monóculo. Soltarás una llave extra. Si incubas un huevo vacío. Vale. Eso suena bien. La verdad es que sí. Teniendo en cuenta que en muchos casos. Va a haber huevos vacíos. Obtener llaves extra. Siempre va a ser bienvenido. Así que. Está genial. Yo creo. Entonces por aquí. Si queremos combate. Estamos por lo tanto. Preparados un poquito para él. Ahí te pillamos. Y veo que sí. Cuando el proyectil va hacia el objetivo. Por uno de los efectos que tenemos. Sí que en principio llega más lejos. De lo que llegaría habitualmente. Que es lo que antes estaba. Pensando que molaría. Y efectivamente así lo hace. Así que eso viene genial. No sé por qué tío. Por un momento está pensando. Que iba a ser otro ataque. Más digamos que en esa altura. Lo que fuera. Y no. Es un proyectil que atraviesa bloques. Así que me va a alcanzar 100%. Pero. Eso sí que me ha molado un pelo. Porque. Estaba pendiente. Pendiente. Precisamente. De esquivarlo. Que estaba ahí. Tropezando las palabras. Por el ansia de decirla rápido. Y en el proceso. Parece que ha calculado. Cuando yo estaba justo en el aire. Y por ese motivo. Ha acertado. Entonces no me traiciones. Por favor. Vale. Eso es. Así estaba justo lo que quería. Que no sé. Porque antes luego las tiré. En la dirección a la cual estaba mirando. Como decíamos. Todo lo que es irregular. Descoloca mucho. Y no mola tanto. Vamos a explorar un poco más. Yo creo primero. Ah bueno. Creo que tengo que interactuar. Por supuesto. Contigo. Para poder irme. Porque necesito saber cuántas llaves voy a tener. Aunque aquí planeaba abrir. Haciéndome daño de hecho. Esto por desgracia no puedo aprovechar ahora mismo. Entonces sí. Ah bueno. Aquí de hecho ni siquiera hace falta llave. Que lo he dicho. Pero no tiene sentido. Si no serían cristales en su lugar. Pero si va a hacerme daño. ¿En serio no vas a ir al tope tío? ¿Así te vas a quedar? Entonces un par de cosillas. Que no sabemos lo que son. Pero ante la duda siempre. Objetos pasivos. Hombrero engorroso. Y esa posibilidad de soltar cristales extra. Botelliren. ¿Vale? Suena bien. Sinceramente es algo que podríamos aprovechar en cualquier caso. Ya tengo cara de payaso. Justo con el mundo real. Entonces con esto vayámonos hasta aquí. Y ahora sí. La única llave que me queda. La puedo emplear perfectamente ahí. El cofre quedará pendiente. Y vayamos al tema. Cuanto antes. Dispuestos a dar caña si es posible rápidamente. A los enemigos. Mientras mi supuesto compañero me roba todo. La verdad es que los ositos me descolocan por momentos. Porque efectivamente. A la hora de dispararte. Parece que no se fían tanto. Donde estás en ese momento. Calculan. O un poco antes o un poco después. Y por eso supongo que me han alcanzado antes. Y ahora casi me alcanzan de nuevo. Escucha la doblada. Con calma leamoslo. 98%. 99%. Añade un recipiente de cristal. Y aumenta el daño de tu arma. De cristal. De cristal. Por eso supongo que te refieres a un escudo. Veo que el término utilizado lo cambian constantemente. Sistema nervioso 6.0. Vale. Pues otro extenso. Aumenta el daño de tu arma y la velocidad de movimiento. Olvídate de las ovejitas. Sigue soñando con unicornios. Y me ha dado medio corazón como mínimo. La verdad es que algunas cosas te dan un montón de cambios que parecen positivos. Y luego hay otros objetos que son como muy básicos. Lo cual es comprensible. Pero me refiero que no necesariamente están a la misma altura unos objetos de otros. Y a margen de su efecto en la cantidad de lo que te dan. Me refiero específicamente. Te voy a abrirte ahora sí. Oye. Oye. Si no fuera porque me roba el capullo este pues... Bastantes cosas hemos obtenido y por ahí romper roquitas y todo eso. Pero estamos bien yo creo así. Vayamos al tema por ahora. Colt, el dios de las armas. Vale. Pues manos a la obra. Preparados para intentar aprender y esquivar. Uy. En serio tío. Digo en serio no porque haya ocurrido sino porque le ha cagado. Vamos. Porque el patrón que siguen los proyectiles sí que es estable. Pero bueno. Para ser justos al regresar no estaban rebotando lógicamente la misma posición. Así que ahí es donde podían alcanzar a su vez. Y por ese motivo ha sido así. Pero completamente evitable de otro modo. Aún así más o menos. Y en lo positivo ha afectado a esto. Así que estupendo. Sopa de pimienta. Pues un texto extenso. Se te saltarán las lágrimas. Bueno. De lo rica que está. Por supuesto. Y un recipiente de corazón. Vale. Porque es justo a tiempo de hecho. Para entregarlo en el otro sitio supongo. La verdad es que aunque somos principiantes no soy muy fan de entregar contenedores. Pero bueno. Veamos que nos ofrecen. Cebo de tiburón. Casco de gladiador. Mochila de zapador. Mochila de zapador. Complicado sin saber lo que hace. Pero bueno. Mochila de zapador me hace pensar en que vamos a tener más explosivos o algo así. Sería muy soso que fuera tipo mayor capacidad de explosivos porque parece aumentar por efecto cuando recoges eso. Así que si fuera algo tipo dos explosivos por piso podría ser práctico en partidas largas si recoges pronto. Pero ni idea. Casco de gladiador también ni idea. Y cebo de tiburón. A mi los tiburones me gustan. Así que. Puedes usar huevos como bombas cuando no tengas ninguna bomba. Mira eso tiene su aquel. Lo único. Con todos los elementos que tenemos habrá que pensar. En una cosa. Y es que una cosa que teníamos. Era soltar las llaves sin cubas un huevo vacío. Así que en ese aspecto iría en contra. Y luego también cuando no los huevos tienes más dañados dos balas. Con lo cual. Tenemos elementos que no encajan tanto. Pero bueno. Así lo aceptaremos. Y supongo que nos iremos. Tampoco se llama loguera. Con lo cual había que probar. Ahora después de visto. Lógicamente nos interesaba un poco menos que otras opciones. Supongo. Y sí que me había planteado recogerlo de gladiador. De hecho. Suele recogido tiburón. Porque como digo me gustan. Pero. De otro modo hubiera recogido gladiador. Vale. Pues con ello aquí estamos directamente. Frente al siguiente tesorito. Veamos qué es. Pues una espada. Curiosa. Sangre de berserker. La furia se apuera a tu cuerpo. Cuantos menos corazones tienes. Más balas puedes disparar. Vale. Para empezar. Curiosamente ahora. No sé por qué factor. Mi número de proyectiles es aleatorio de repente. Cuando antes no lo era. Supongo que era por ti. Pero es raro. Porque lanzo dos, tres, cuatro. Vale. Eso por un lado. Pero aparte. Nos viene fatal ahora mismo. Porque precisamente. Va a ser complicado que me quite. Justo ahora vida normal. ¿No? En ese sentido. Voy a hacer esto rápido si puede ser. También para seguir un poquito la sabiduría. ¿No? No va a ser todo violencia. Pero sí. A menos que haya alguna opción de sacrificio de vida o algo como eso. No va a ser sencillo que yo aproveche ese efecto. Con lo cual igual está jugado en nuestra contra. Si es que es lo que me está reduciendo el número de proyectiles. No lo sé. En cualquier caso. No creo que haya forma de quitarnos nada. No parece que haya ninguna opción al respecto. Así que. A menos que haya algún control que no nos indican por ahí. Tendremos que apechugar con ello. Rapidito. Que estos atacan en línea recta. Pero no disparan proyectiles ni nada. Con lo cual así mismito. Tío. Deja de robarme todo. Un poquito sí. Como digo. Pero vamos a repartirnos las cosas. Entonces por cierto. Estamos en el último piso de esta partida. Justo donde nos morimos en la previa. Morimos más bien. Morimos. 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 Y rapidito. 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 Dinerito. Para mí. Ah. El otro se ha muerto de hecho. Ah. Es que esa. Vale. Sí. Ha sido que al morir suelta monedas. Así que ha sido suyo. Literalmente no me podía robar en ese momento. Pero bueno. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser. Tío. Guay. Yo quiero. Yo solo quiero entender. ¿Por qué lo haces a veces de una forma y a veces de otra? Porque. Que seas aleatorio. Me lo he planteado como opción. Pero es que sería ridículo. Que seas aleatorio. Hacia donde lo saca. Me pregunto. Lo que no he valorado. La única cosa que al momento no me había planteado como posibilidad. Y que me está encajando ahora es. Será en base a tu posicionamiento en la habitación. Que eso lo haría más extraño todavía que ninguna otra opción. Pero podría ser. Automáticamente doble balas. Y tú. Máscara prohibida. Te han ascendido. Potencia y tu estadística. En todas las agujas. Genial. Así mismo. Perfecto. Pero es igual. Tiene en cuenta horizontalmente. Y si estás más hacia el izquierdo o hacia la derecha. No lo sé. Me extrañaría. Pero como digo. Ya no sé qué pensar al respecto. Así que. Yo voy elaborando teorías. Y alguna acabará encajando. Bajo esa teoría. Aquí lo lanzaría hacia esta pared en teoría. Entonces Peter. Recoge corazones y los entrega a mohosos. A ver. ¿Mhosos son otro tipo diferente? ¿O son también los de cristal? ¿Y a veces son los escudos o qué? ¿Estáis poniendo un tercer nombre a los corazones de ese tipo? No lo sé. En cualquier caso. Tu presencia. Como mínimo voy a suponer que podría ser decente. Pero aún no lo sabemos con certeza. Y si algún compañero más creo que se ha muerto ahí. Pero son cosas que pasan. Vale. La otra cuestión es que aún no tenemos cristalitos para lanzar. Pero tengo bastantes explosivos. Que aún no los he utilizado por cierto mucho en combate. Pero tampoco hemos tenido situaciones que invitaran demasiado a ello. En caída era complicado. Pero hay que intentarlo. Vale. Todas las estadísticas incluye aparentemente un cristal más. No me había fijado hasta ahora. Correcto. Y estamos a puntito. Esto parece que no cuenta todavía. ¿Limpiar las habitaciones sin sufrir daños? Creo que sí. Vale. Pues un par de más misteriosas. Tú tienes un precio elevado. Con lo cual inocentemente me gustaría pensar que eres más poderosa. Quizá con otras opciones. Porque hemos visto que si bien uno pensaría que va a haber inflación en los precios. Parece mantenerse estados de un piso para otro. Porque en armas yo creo que siempre valen unos 50 o 70. En lo que hemos visto hasta el momento por lo menos. Entonces en base a eso me pregunto. Si definitivamente 70 implica que es un arma mejor. Luego eso es muy relativo ¿no? A cada persona. Y el gusto de cada uno. Ah pues no es otro tipo de corazón efectivamente. Pues hasta el momento no hemos visto de esos. Triple de balas. Dispara balas al morir. De gran tamaño. Vale. Y con ello pues podemos visitar ese sitio. En serio tío. Los corazones mosos hacen daño. What the fuck. Hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Igual si tienes falta de vida. Es decir. Tienes la vida normal vacía. Igual puedes recogerlo sin que te hagan daño o algo así. No lo sé. Pero suena un poco extraño ¿no? Lo que ha ocurrido ahí. Gen elástico. Nana. La verdad es que estoy contento con el arma que tengo. Y prefiero no cambiar estas alturas cuando tengo efectos pasivos que puedo recoger. La victoria era ciencia. Tuve la revolta aleatoriamente. Cuando impacta en la pared. Vale. Pues eso suena bastante decente como mínimo. Así que lo aceptaré. Seguro que tienen que tener un uso. Si no es que es ridículo que te hagan daño. ¿Para qué querrías? Para ese caso mata al gato ¿no? En ese sentido. Pero. Entonces. Solo para seguir la teoría que hemos dicho antes. Si estoy más hacia la derecha. Va hacia la izquierda. ¿Será así? Eso era inevitable que lo golpeáramos a la situación. Pero bueno. Y con ello pues. Supongo que no puedo hacer nada al respecto ahora. Más cabrita si quiero sufriendo años. Pero ahora mismo no me interesa mucho. Inevitable no era. Pero bueno. Que en ese caso. Tenía que probar a ver si colaba. Y a ver si algún proyectil golpeaba. Tú también me harías daño. Con lo cual ahora mismo no. Justo antes de ir a un jefe. Sería un mal momento para ello. Por el contrario. Deberíamos intentar aumentar nuestra vida. ¿Por qué querría yo esto? Me estoy planteando intentar comprender. Pero de momento no lo sé. Voy a intentar colar esto. Eso sí. Perfecto. Así. Lo único. Tenemos solo una mina ahí. Y ya ves. Tengo de sobra. Ok. Vale. Pues recuperamos. Y con ello pues. Me pregunto. ¿Qué pasa ahora si llenas de nuevo? En el mismo piso. En el cual ya has conseguido. Supongo que nada. Pero no lo sé. No tengo ni idea. De hecho ahora que lo pienso. No estás por ahí. Con lo cual igual sí que se puede. Múltiples veces. Sería interesante si fuera el caso. Pero me parecería demasiado bueno. Aunque también es cierto que a veces no va a ser una cuestión de que. Sea bueno o malo. Sino que simplemente igual no tienes la posibilidad. ¿Cómo te odio tío? Gatete. Hasta que no sepa cómo funciona eso. Te odio un poco. También te lo digo. Que yo quiero pensar que eso. Que sí que te llenarán la vida. Pero de alguna forma que igual eres limitado o lo que sea. Pero mientras tanto eres un misterio negativo. Vale. Así mismito. Y... No, no, no. Quito, quito, quito. Casi me cuelo. Y me he dejado alguna cosa. Lo único lo hay abajo. Pero requería hacerme daño para entrar. Con lo cual no. Y ahora tengo bomba de fuego. Supongo que esa la emplearé, si es posible. En jefe. Así que así mismito. Pero lo último ya, para terminar. Creo que no he dejado en la tienda nada que me sirviera especialmente. Podríamos probar lo único. Porque siempre podemos cambiar. Golondrina. Activo aumentado en el torno a la sala actual. Lo mismo que teníamos antes. Aunque curiosamente con diferente símbolo. Cuesta dos cristales. ¿Y tú qué eres? Pues veamos. En acción. Tiene buena pinta. No sé lo otro. Sinceramente. Si va a ser más o menos añino. En comparación. Porque obviamente no podemos ver números. Pero lo que nos han descrito. Más el hecho de aumentar el daño. Suena muy bien. Aunque lo otro está funcionando excelentemente. Son múltiples impactos y demás. Claro. Hay que acercarse a ese problema. Pero parece fiable. Me voy a fiar de ti, tío. ¿Vale? Voy a confiar en el mensajero. Y espero que te portes bien mensajero. ¿Vale? Igual otro resulta que es lo mejor. Luego resulta igual que es la mejor arma del juego. No justo literalmente. Pero me refiero que con una de las mejores. Pero voy a fiarme un poco de ti. Yo creo. Vamos al tema, tío. Concentración. Argos. Dios de la red oscura. Entonces. Manos a la obra. Que la vez previa ha sido muerte directa. Ah, vale. Eso es nuevo. En cuanto a que solo vimos que lanzaba los rayitos. Pero también lanzan proyectiles. ¿Es aleatorio o vais alternando una y una? No lo sé. Pero al destruirlos... Uy. Ostras. Eso es nuevo también. Claro. Todo es nuevo técnicamente porque no hemos aprendido nada. Porque nos morimos nada más de entrar, como digo. Así que no hagáis caso a mis palabras. Simplemente estoy yo entendiendo medio solito, como quien dice. Aunque no tenga sentido por momentos en ese aspecto. Au, 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 au. Me ha quedado más o menos bien, pero aún me he movido. Cuidadito que tenemos aquí fuego cruzado. Sí. No podía literalmente esquivar eso con el fuego cruzado que se ha formado. La verdad es que ese tipo de gancho rojo visualmente queda un poco confuso. Por el hecho de que no hace tanto contraste visual con el fondo como para verlo reojido a veces correctamente. Es decir, se percibe, pero no de forma tan precisa como otros ataques. ¿Ya? Pues sí, la verdad es que lógicamente medio de impactos pues estamos aprendiendo todavía. Pero ha ido relativamente bien dentro de lo que cabe. Comida sana. Tiene una gran variedad de vitaminas y tiene un recipiente de corazón. Me pregunto, ¿me deja salir un momentito de la sala? Porque me gustaría ahora recoger los corazones podridos para probar cómo funcionan aprovechando la ocasión. Pero no, no va a ser el caso. Entramos ahí. Una luz cálida te rodea a medida que pierdes gradualmente la conciencia. Vale, por un momento me has asustado pensaba que ibas a quitar el texto. Y lo has hecho de hecho sin que no pulsara nada. Vale. Esto es solo el principio. Genial, has derrotado al primer director. Ya has desbloqueado nuevos niveles y directores, pero te esperan más desafíos. Vale, pues efectivamente. Eso ha sido, supongo que el final va a ser con tres comillas, ¿no? A nivel de terminar una de las rutas, pero desbloquear otra sin el proceso. Eso sí, a nivel de obtener elementos de desbloqueo son muy agarrados, ¿eh? Los claves del juego. Porque hemos visto que para desbloquear algunas cosas básicas iniciales, cuatro hacen falta. Y hemos obtenido cinco en esta partida, uno por cada jefe. Pero es que el último nos ha dado solo uno. Uno pensaría como mínimo, ya es el último de camino, dos, por ejemplo, ¿no? O tres incluso. No, uno. Y ya está. Teníamos uno previo, ahorrado entre comillas, ¿sí? Cinco en esta ocasión. Nuevo objetivo, bien hecho. Has desbloqueado a un nuevo director y un nivel completamente nuevo. Y este sería Hull, en concreto, en referencia al superordinador mítico, dios de las máquinas. Los humanos crearon máquinas para que estuvieran a su servicio, pero cuando éstas se volvieron más inteligentes, se empezaron a reemplazar los diseños de sus creadores por los suyos propios. ¿Quién es el futuro? Pues el futuro somos los robotitos, efectivamente. Vale, pues aparte de eso, hora de desbloqueos, pero sí, como digo, pagar cuatro tibios muchísimo, ¿eh? Para cosas así básicas. Sinceramente, supongo que iremos un poco en esta dirección, por ejemplo, sin saber mucho lo que son ascoas porque no te lo dejan leer. Ah, bueno, en el caso de los objetos, sí, de hecho. Que la muerte acompañe y duplica el número de corazones recuperados. Suena muy bien. Todas tus balas te irán a impactar o cuando hayan recorrido cierta distancia y disfruta del espectáculo. Y bonificación también, otra cosa extra en el proceso. Se divide en balas extra, eso suena también muy bien. Luz reveladora. Ahora, habrá pistas muy claras que lleven a la sala oculta del segundo nivel. Vale, entonces, por defecto, sí, en el primer nivel nos lo marcan, pero después no. Esa era mi sospecha, porque si no hubiera sido demasiado bueno. Y vemos que efectivamente así funciona. Y luego con esto ya siempre lo vas a ver en el segundo nivel. Entiendo. Corazón mohoso. A veces podrás encontrarte un corazón mohoso. Algunos mohos son útiles, otros no. Ah, amigo, así funciona. Entiendo lo que quieres hacer con ello, pero si puedes morir con ese efecto, ¿cuándo querrías correr ese riesgo? Y más cuando el dichoso señor gato nos estaba intercambiando corazones en sí mismos que eran fiables. Mi única teoría al respecto ahora mismo en base a esto será que el corazón mohoso que nos muestran parece ser siempre uno completo. Entonces, si recoge medio normal y te da uno completo, mohoso, y tienes solo vida normal, sí que quizá puedas querer correr el riesgo de voy a ver si recupero uno completo o pierdo medio, que igual es lo que te hace daño. Pero si perdes uno completo o uno, sí, al fin y al cabo, o lo pierdes o lo ganas completo en ambos casos, no te interesa mucho generalmente. Porque si estás a por de la muerte, lo recoges y te mueres, ya ves qué gracia. Si es como los venenos en algunos cubos que no te puede matar o debilitar hasta medio corazón, ahí sí que pasa a ser de nuevo viable. Así que depende de muchos factores, pero no me convence como mecánica de juego a nivel de uso práctico. No digo que esté mal, sino que no creo que lo vaya a usar mucho en un caso hipotético. Entonces, podríamos desbloquear o la sala especial del piano, que suena curioso, o piedras con marcas, que suena muy práctico. Y aparte nos deja avanzar en otras direcciones a otras cosas. Si no te han herido en este nivel, puedes con este interruptor activo y activar un lugar especial. Eso también suena muy bien. El uso de un paraguas en algunos juegos clásicos de Nintendo NES, en Bubble Ball, por ejemplo, actuaba como teletransporte. Digamos que te pasabas varios niveles de golpe. No creo que en este caso sea así, pero quién sabe. Lo que sí que vamos a hacer va a ser esto, yo creo. Pero bueno, de forma un poco resumida, efectivamente, ¿cómo flipáis con los desbloqueos a nivel de coste? Está claro que quieren que juegues muchísimas partidas para, digamos, que quitar de su dimensión de bloquear las cosas. Y si bien tiene cierto sentido cuando ya avanzas en la rama de desbloqueos, pues ahora justo en la primera rama, que después hay más porque tiene que haber sí o sí, porque he visto en capturas de pantalla, debería ser la tienda de este himno, y a la parte también porque tenéis que desbloquear a otros personajes. Entonces en la siguiente eso lo entendería, pero en la primera, que tengas que gastar cada vez 5, por ejemplo, es una bestialidad. Muy grindero en ese aspecto. Me pregunto de todas formas, ahora que ya hemos visto cómo va el tema, si aumentas la dificultad obtendrás más, porque también por eso es una opción. De momento el juego no es muy difícil, sí que se pueden recibir muchos impactos, a veces de forma, como decíamos, si es regular, aunque estés teniendo cuidado. Espero que se lo vayan puliendo, pero por demás lo que es difícil en ejecución no mucho por ahora. Y con ello pues quizás sí que te premie mejor, puede ser. Lo que sí que podemos mirar es por aquí un momentito, pero está todo exactamente igual. Y con ello supongo que eso es todo por ahora. Nos quedan por ahí algunos temas, lo introducís y ya lo vemos, pero esto por ejemplo no sabemos lo que es. Pero asumo que lo desbloquearemos más adelante. Y con ello pues podríamos bailar con ella a ver si tiene el mismo baile. Vale, pues de hecho su baile es diferente. Mola que al menos cada uno tenga su poco como baile diferente en ese aspecto. Correcto, pues por supuesto la vamos a dejar por aquí. La verdad es que buena partida, el arma ha sido muy práctica. Me queda la duda como hubiera sido la alternativa, pero dada la situación ha cumplido un papel muy importante yo creo esta arma. Por el efecto perforante sobre todo y al margen de lo demás. Y con ello pues sí que hemos encontrado bastantes objetos que se combinaban entre sí y también muchos que no encajaban como sinergia. Y que te hacen pensar que podría haber ido la partida en una heredición muy diferente. En un caso hipotético, encontrando un par de detalles diferentes quizás hubiera sido el protagonismo dedicado a tener por ejemplo mucha vida normal. O por el contrario pues igual intentar mantener muchos huevos o cosas como esa. Porque teníamos varios ingredientes que nos hubieran ayudado a sacarle partido a este tipo de dinámica. En cualquier caso como siempre gracias por haber visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y por demás si queréis y os apetece nos ponemos a su vez en el siguiente. Con lo cual hasta el mismo. Con lo cual hasta el mismo.